Los cinco minutos de Dios En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí tienes las ocho leyes que dio Abraham Lincoln y que sin duda encierran una gran sabiduría. Primero, no llegarás a la prosperidad despreciando la economía. Segundo, no puedes fortalecer al débil debilitando al fuerte. Tercero, no puedes ayudar al obrero degradando al que le paga su salario. Cuarto, no promuevas la hermandad de los hombres incitando al odio de clases. Quinto, no puedes ayudar al pobre destruyendo al rico. Sexto, no puedes establecer una seguridad bien fundada con dinero prestado. Séptimo, no puedes dar al hombre valor y carácter quitándole su iniciativa y su independencia. Octavo, no puedes ayudar a los hombres haciendo lo que ellos podrían hacer. Consejos a nivel humano, pero si sobre ellos proyectamos la luz del Evangelio, cobrarán nuevo sentido y elevación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.